¿Qué es la sesión de comunicaciones? ¿Qué es la sesión de comunicaciones? ¿Qué es la sesión de comunicaciones? Su ponencia de hoy corresponderá a las bordas de Baldoge en el Valle del Gistaín, un patrimonio agroganadero ligado al paisaje y al territorio. La tercera ponencia que nos impartirá María Murillo, que es arquitecta por la Universidad de Sevilla, que actúa como miembro fundador de una asociación universitaria en el ámbito de la fabricación y la investigación para la divulgación del patrimonio industrial, con una ponencia cuyo título es La imagen del paisaje del vino en el puerto de Santa María. Seguidamente nos acompañará Adriá Besó, que es profesor en Patrimonio Industrial y Arquitectura Popular del Paisaje. Ha trabajado para la realización del inventario del patrimonio de la comunidad valenciana y actualmente ejerce como profesor en esta universidad, con una ponencia sobre arroz, taranjas y vino, una aproximación a los paisajes valencianos de la revolución industrial y a su patrimonio construido. La quinta ponencia que tendremos hoy corresponde a Gema Domenech, que es doctora en Historia del Arte, investigadora del Instituto Catalán de Investigación de Patrimonio Cultural desde el año 2009, es profesora asociada en la Universitat de Girona y nos presentará una ponencia sobre mataderos públicos en Cataluña, un patrimonio entre el olvido y la recuperación, y con esto cerraremos la sesión para el café. Os ruego, por favor, a los participantes que os ajustéis en la medida de lo posible al tiempo, y a partir de ahora, pues, invitamos a la mesa a Miguel Ángel Sebastián para que nos dé su ponencia sobre los molinos de viento. Buenos días. Bueno, después del vino viene el pan o el prepano, que es lo que vamos a hablar ahora. Bueno, realmente los tres autores llevamos un tiempo trabajando en este tema, de los molinos de viento. Formamos parte de un grupo de trabajo de una sociedad científica, soy ingeniería de fabricación, y a mí me toca defenderlo por el doble motivo, de que soy el que soy castellano manchego y el que soy politécnico. Por lo cual, estoy en mi casa por partida doble, tanto en la sala de eventos como en el tema. Voy a intentar ir bastante esquemático. Unas definiciones, pues bueno, en el diccionario de la academia, parte de un territorio que puede ser observado desde un determinado lugar, es el paisaje, pero en el Plan Nacional de Patrimonio de Paisajes Culturales, es resultado de la interacción en el tiempo de las personas y medio natural, cuya expresión es un territorio percibido y valorado por sus cualidades culturales, producto de un proceso y soporte de la identidad de una comunidad. Luego estamos en agroindustria, industria conjunto de operaciones y materiales ejecutadas para la obtención, transformación o transporte de uno de varios productos naturales, y agricultura conjunto de técnicas y conocimientos relativos al cultivo de las tierras. Es decir, la industria de la agricultura son dos actividades intervencionistas en el medio natural, y luego está claro que afectan al paisaje, generan paisajes o conforman al paisaje, en ese sentido de que es algo dinámico, que es algo que está en constante movimiento y en interacción entre actividades humanas y el medio natural. Quizá tenemos, me voy a permitir hacer una reflexión, que mientras que a nivel de planes nacionales, el Plan Nacional de Patrimonio Industrial, con un buen criterio, pero como todo discutible, comienza desde la Revolución Industrial a considerarse los bienes, el paisaje es mucho más completo. Ya desde que comenzó la actividad humana en nuestro planeta, ya ha habido esa interacción. Dicho de alguna manera, pues posiblemente haya afectado más el paisaje en las médulas, a una fábrica de circuitos impresos en tres cantos. Y, sin embargo, uno está más dentro del Plan Nacional de Patrimonio Industrial que otro no. Dando ya materia, los monidos de viento empiezan en la mancha a finales del siglo XVI, con lo cual hay una novedad con los ejércitos de Quijote, la primera parte. El final de su uso fue en el siglo XX. Yo no podría jurar que no he tomado pan y harina hechas con monidos de viento. O sea, que es algo coetáneo. Su tradición principal en la mancha ha sido fabricación de harina. En otras regiones de España era otra. Tanto de cereales como de leguminosas. Fundamentalmente para la alimentación humana, incluso también para la alimentación animal. Y las zonas que vamos a tocar dentro de la mancha, sobre todo, va a ser la zona de la orden militar de San Juan. Esto no es baladí citar a San Juan y Santiago, porque muchas veces está claro que el origen de los molinos de viento en la mancha era un motivo de poder y motivo económico. Hasta la implantación del molino de viento el monopolio lo tenía Toledo, con las aceñas que había en el Tajo. Y, evidentemente, eso era el artubispado. Había que recorrer Nueve Leguas, 10-11, para poder moler el grano. Si se conseguían molinos de viento, tanto en la orden de San Juan como en Santiago tenían una cierta autonomía y había otro flujo económico importante. Según el diccionario de Mador, del siglo XIX, de 1851-1852, había 143 molinos tensados en la mancha, lo cual no es exhaustivo, porque, por ejemplo, en la página correspondiente a la carta de San Juan dice que había uno y entonces parece ser que había en torno a 20. La muestra que hemos conseguido en nuestro trabajo es de 38 molinos de viento, que, siendo pocos, es una muestra significativa respecto al total de los molinos mancheos. Más o menos he intentado, en un mapa de Google, dibujar la zona de la orden de San Juan, en la que todos los municipios y todos los molinos que vamos a citar están allí, excepto Campo de Cristana, que es fronterizo, en algún momento pertenece a la orden de San Juan, pero en la época en que se implantaron los molinos pertenecía ya a la de Santiago. Y se puede ver en la derecha cómo es un cruce de caminos, entre arriba hacia el noroeste, hacia Toledo, a la derecha hacia Murcia, eso era el camino real Toledo-Murcia o también el camino castellano de la Seda, hacia el norte de Madrid, hacia el sur Andalucía, Ciudad Real, y un poco a la derecha pues era Tomelloso y también zonas… Otro de los elementos fundamentales que tenían las órdenes militares a la hora de repartirse o gestionar el territorio eran los puertos, los puertos de montaña. Está claro que la orden de San Juan controlaba Puerto Lápice, que es un puerto suave prácticamente inexistente, lo mismo que Puerto Llano, mientras que otras órdenes controlaban otros. Bueno, paisajes molinares de la autovía a los viñedos. Pues por mi carácter de Toledano y que va a las playas de Levante, circula mucho desde su creación con la CM42. Antes también por mis circunstancias de Toledano y haber trabajado en Sevilla o haber hecho la milia en Córdoba, pues también me tocaba cosa parecida, pero era más agradable. Evidentemente, a la izquierda se ve la Sierra del Calderico, Cerro Calderico de Consuedra y a la derecha el Cerro de San Antón de Alcázar de San Juan. Y están tomadas las fotos desde la propia CM42. En el primer caso, unos tres kilómetros y medio y en el segundo, un kilómetro. Los 38 molinos que se han considerado, no todos se han estudiado al mismo nivel, pero sí se han considerado, son los 12 de viento del Cerro Calderico de Consuegra. No todos están al mismo nivel de conservación, también hay que decirlo. El molino de viento Tío Genaro en Madridejos, los tres molinos de viento Portolápiz, el molino de la Unión en Camuñas, los siete de Herencia, los cuatro de Cerro de San Antón de Alcázar de San Juan y en el campo de Cristana, aunque están muy próximos, corresponden a dos circunstancias distintas. Uno en el Sardinero, que está en el Cerro de la Paz, y enfrente de ellos, en una esplanada mucho mayor, los nueve molinos de viento actuales en la Sierra de los Molinos de Campo de Cristana. Pues, cuando hablamos de molinos de viento, como cualquier instalación industrial, hay que ver por qué se localiza en un sitio determinado, cuál es su ubicación. Evidentemente, por una ubicación fundamentalmente que haya esa necesidad. Si no, esa necesidad no se hace en una instalación de tipo industrial o preindustrial, como en este caso. Y, evidentemente, tiene que ser una zona dedicada al cereal. Y, por las rotaciones de cereal, leguminosa y barbecho, pues, también, en los años que toca, pues, también haría una amolturación de leguminosas. Por ejemplo, garbanzo, almorta, haba. Y, además, una zona en la que no se tenga unos cauces estables, unos cauces suficientemente capaces, para gestionar los comodinos hidráulicos. Realmente, en zonas próximas, los ríos Zancar, Cigüela, tienen un patrimonio inmolinar hidráulico sorprendente. Lo que pasa es que, incluso, ya en las relaciones topográficas de Felipe II, ya los llamaban… Es un molino seco que solamente puede trabajar algunos años, dos meses. Con lo cual, si ya la agricultura, que es una actividad que está mirando siempre al cielo, tiene un alto nivel de incertidumbre, le sometemos que para su procesado tenemos otro nivel de incertidumbre, posiblemente acoplado al anterior, pues, se puede ver que las hambrunas podían ser más acusadas si se ponían todos los huevos en el mismo cesto, que si se diversificaba un poco, en este caso, con el viento, que parece que podía ser más estable. Evidentemente, una vez garantizada la zona, hay que ver tres propiedades o tres características. Tiene que estar ubicado en una favorable captación de viento, en una buena accesibilidad a sus instalaciones y proximidad a poblaciones o a vías de comunicación de importancia. Aquí se ve, para favor de la captación de viento, pues, a la izquierda se ve una mala foto hecha con el móvil, Campo de Cristana, desde dos kilómetros, al próximo kilómetro medio, dos kilómetros, desde la salida hacia el este, hacia Pedro Muñoz, me parece, aquí se ven los molinos que destacan. Es decir, no parecen muy elevados, pero sí, sí, encabezan, sobrepasan los tejados de la población. Esos mismos molinos vistos desde el otro lado, desde el otro lado, nos dan otra segunda característica. Aunque desde la figura de la izquierda podían corresponder a cerros separados y se llama, y se llama sierra, sierra de los molinos, luego vemos que es un altozano. Luego es una especie de meseta, bastante plana, con lo cual indica que se han situado en zona de eras. ¿Qué pasa con la zona de eras? Pues que, evidentemente, cuando yo voy a colocar una era, tengo los mismos requisitos tecnológicos que cuando voy a colocar un molino. Necesito que sea una zona de vientos razonables, pero no violentos y constantes, en la zona estival, porque una de las principales operaciones es aventar, es decir, separar las granjas y la paja del grano. Y para ello necesito ese tipo de viento. Ese mismo tipo de viento, con una estructura elevada a 10 metros y que, además, tiene unas características determinadas, pues me valdría. Además, esa zona suele ser, las eras son estar cerca de la población, porque hay que ir muchas veces al cabo del día, incluso para llevar la comida, traerla, ir a casa, regresar. Y, además, es una zona que se ha aplanado suficientemente para poder favorecer la operación principal de trillado, que requiere unas zonas, unas zonas aprisionadas y unas zonas planas. La alternativa es en crestería, tal como pasan con Suegra y en Cresceria de San Juan, que lo vimos en unas diapositivas anteriores. Esto, quizá, ya marca una gran separación. A veces, también hay en cerros sueltos, pero lo que podemos plantear aquí casi es el molino aislado frente al conjunto de molinos, frente al parque molinar o, podríamos decir, el antecedente del parque eólico. Es decir, podría ser esta una de las primeras concentraciones industriales de trabajar a otra escala que en la mera instalación individual. En respecto a la buena accesibilidad de las instalaciones, el caso del molino de la Unión de Camuñas está a la salida del pueblo, pero, vamos, ya casi dentro. Y, aunque ahí se ven unas escaleras, es que la recreación, el cartel se ve desde el famoso 1% cultural, ha sobreactuado y ha puesto un entorno. En la parte de atrás, incluso, hay un auditorio abierto, un hemiciclo abierto, pero a la derecha lo que se ve es un pequeño museo de elementos molinares, etcétera, etcétera. Pero, realmente, si imaginamos que eso es tierra pisada, pues, se tiene un acceso bastante plano, aunque está sobre elevado respecto al resto del pueblo que va mirando hacia el río. A la derecha son los molinos de Campo Cristana, que, aunque antes los veíamos en la parte alta, tienen dos accesos, uno con una cuesta relativamente empinada, pero accesible desde el propio Campo Cristana, como prolongación de la calle principal, y luego, desde atrás, lleva un acceso mucho más suave que permite la entrada de carros y todo tipo de vehículos. En cuanto a la proximidad de hacer las poblaciones su vías de comunicación, pues, por ejemplo, hay una tabla en la que se indica la distancia en planta que tiene el molino al ayuntamiento, como elemento que podía significar el centro de la localidad. También se podría haber puesto, a lo mejor, la iglesia, la parroquia, a lo mejor, históricamente, más estable que el ayuntamiento, pero en estos casos estaban próximos. En el caso de Consuegras son 900 metros, el más alejado es Alcázar de San Juan 2,600. Por otro lado, también se ha puesto la distancia en plano del municipio a la autovía de las viñas y a la derecha, quizás, lo que más nos importa es de la avenida de las viñas a los molinos. Es decir, si hemos definido, se ha definido la Real Academia Española que es que un paisaje es algo que se ve de un determinado sitio, aquí el eje conductor está siendo la autovía de los viñedos. Bueno, pero estamos hablando del molino y no hemos hablado de él. Vamos a tipificarle. Curiosamente, hay una definición de molino hecha por el ilustre arquitecto y restaurador Leopoldo Torres Balbás en el 33, que es tajante, lo cual, lo cual, de momento, nos llamó la atención, pero luego la suscribimos, porque una de las conclusiones del trabajo es la gran estabilidad tipológica que tiene molino de viento manchero. No dice suelen ser cilíndricos, dice son cilíndricos, de manpostería desigual, con cubierta cónica de tabla, bastante peraltada. Da acceso a su interior una pequeña puerta dintelada y en lo alto presentan varias ventanillas o troneras. De la cubierta le sale un grueso tronco que es el eje al que se traban las cuatro aspas, formadas por cuatro maderos largos que forman una cruz. Estos con otras cuatro varas paralelas a cada lado, dos a cada lado, y dieciocho travesaños constituyen un armazón al que se sujetan las velas que se arrollan cuando el molino no trabaja. Una definición tajante que prácticamente se puede suscribir. Incluso llega a un nivel de detalle sorprendente porque habla de dieciocho travesaños. Doy fe que no todos los casos tienen dieciocho travesaños, pero entre quince y dieciocho o entre quince y diecinueve siendo la moda dieciocho. O sea que, claro, cuando alguien da algo tan tajante será por algo y la verdad es que se cumple. Vamos a ver cómo se despliega esto. El molino de izquierda es uno de los molinos más esbeltos, tiene un factor de esbelter 1,34, directamente es la altura del cuerpo quitando la techumbre dividido por el diámetro. Es 1,34 y el cilíndrico prácticamente choca mucho con el de la derecha que es de la zona de ejer de la frontera que es mucho más chato, abarrilado y tiene otra relación de esbeltez. Incluso muchos de ellos tienen hasta un escalonamiento. También el de la izquierda se ve que se puede sacar a la conclusión de que la izquierda trabaja con vientos más suaves y más constantes y los mira con cierto desparpajo. El de la derecha está gazapao ante los vientos más huracanados que pueden venir del Atlántico. El molino manchego tiene dos pisos, o sea, esa ventana intermedia es el primer piso y las troneras están en el segundo que es donde está el maquinario y tiene un conjunto de las troneras para orientar los vientos el molinero porque no hay un viento predominante claro. Sin embargo, el otro, el de Bejer, tiene prácticamente solamente una ventanilla porque prácticamente hay uno o dos vientos predominantes y no hay más. Aquí hay una de las críticas constructivas. Vemos que tanto el Cárdeno de Consuegra, el Clavileño de Consuegra, la Unión de Camuñas, el Burleta de Campo de Cristana y el Infante de Campo de Cristana, todos ellos tienen un diámetro entre 5,8 y 6,6 metros. Bastante estable. Y un factor de esbeltez que va entre 1,14 y 1,34 que hemos dicho antes en el Burleta. Todos ellos tienen una puerta hacia todo la Unión. La Unión está rehecho, rehecho recientemente en 1,800 y mucho porque se incendió la anterior y el apoyo de todo el pueblo lo construyó y por eso se llama La Unión, indicando que es una actividad colectiva que no es un producto heredado ni realizado por un propietario. Todos las puertas están al sur o al sur-suroeste. Quiere decirse que es la zona donde no hay viento que se trabaje porque lógicamente si las zapas están funcionando tú entras a la puerta y tú puedes colisionar con las personas que entran incluso con las bestias e incluso con los sacos. Es decir, hay que acceder por el lado que no se trabaja. Entonces, al haber una dirección, no hay ninguna dirección preferente pero hay un conjunto de direcciones no frecuentes o no de trabajo que es la zona sur-suroeste ahí están orientadas todas las puertas las troneras los ventanillos son entre 8 y 13 y las ventanas del primer piso solamente es 1 o 2. El número de travesaños como decía pues hombre, 18 Torres Balbás tenía razón sabía contar. Por entrar un poco esto no podemos saltar porque no conforme al paisaje pero soy ingeniero industrial mecánico que es el árbol principal el conjunto de la rueda catalina linterna el conjunto también rueda catalina linterna donde se echa el grano y la mola volandera y basamos ya las reflexiones y comentarios. Bueno, se podrían sacar más pero las que hemos puesto aquí son instalaciones preindustriales que han ido funcionando más de 350 años desde 1590 hasta 1950 aproximadamente y han convivido como pasan las tecnologías con tecnologías más evolucionadas máquinas de vapor motor eléctrico incluso con centrales nucleares. Presentan una gran uniformidad tipológica como hemos repetido varias veces productivamente son necesarios para la transformación para el consumo humano de productos agrícolas dan independencia económica productiva a las localidades que carecen de recursos de agua medianamente estables su agrupación en conjuntos molinares viene a constituir un precedente interesante de concentración industrial son construcciones especialmente visibles aún desde la lejanía tanto por su ubicación como sus características formales cuerpo blanco techo negro y oscuro aspas en funcionamiento que están dotadas de telas y movimiento si están paradas veremos que todas están en cruz como cruz de San Andrés recordemos que cuando vemos los anuncios de relojes todos están en la 10 y 10 y cuando vemos un anuncio de coche todas las ruedas giran en sentido contrario o sea hay elementos tipificados de la publicidad aquí están en aspa pero no es por ningún capricho es que si estuvieran de una manera vertical cualquier crío se podría subir porque en el fondo ese escalonamiento que tienen es para poder los operarios colocar las velas realmente son escaleras son cuatro escaleras puestas en aspa entonces si se colocan de una manera cruzada no son peligrosas para la ciudadanía normal por supuesto quien quiera hacer una burrada lo puede hacer pero no accidentalmente un crío algunos casos han quedado en el grupo urbano están en ubicaciones singulares las que compiten con castillos y armitas desde el punto de vista de paisaje nos permiten ver el paisaje inverso es decir estoy convencido que los cerros que están los molinos si no existieran no serían accesibles y de ahí no podríamos ver no podríamos ver el resto del paisaje con lo cual hay un fenómeno reversible o de inversión importante y no obstante la obra literaria de Quijote le ha dado una percepción identitaria sorprendente al Congreso van a diapositivas que casi no voy a contar integración urbana una propiedad y otra la que hemos visto antes la visión de Alcazar desde Campo de Cristana hay ocho kilómetros en este caso hay uno desde arriba como se ve abajo ya digo estos paisajes no los veríamos si no existieran los molinos su accesibilidad y realmente que estamos próximos al cuarto centenario del Quijote tanto de la primera parte como de la segunda parte y la muerte de su autor y yo creo que debemos acabar con este pequeño homenaje muchas gracias a continuación ofrecemos la tarima a Carlos Fernández para hacer su presentación del trabajo bueno pues buenos días en primer lugar agradecer al comité científico del seminario la invitación para hacer esta comunicación y las observaciones que hicieron al texto para mejorarlo y bueno yo os voy a hablar de un tema un poco distinto porque vamos a pasar ahora más al mundo ganadero y es el tema de las bordas lo primero que vamos a hacer bueno voy a dividir la presentación en tres partes lo primero que voy a hacer es definir un poco qué es una borda en general y luego vamos a hablar en concreto de un ámbito dentro del Pirineo Aragonés que es el Valle de Gistay entonces ahí voy a hablar un poco de cuál es la organización de los aprovechamientos en el espacio de este municipio y luego en concreto vamos a hablar de una pequeña parte de este municipio que son las bordas de Vía 2 para ver en concreto qué características tienen y qué valores podemos sacar de ellas en primer lugar explicar un poco qué es una borda una borda es un vocablo que se utiliza en general en todo el Pirineo y que hace referencia siempre a un edificio con un carácter mixto es un edificio polivalente que tiene un uso agroganadero entonces es un edificio que normalmente va a estar constituido o bueno siempre va a estar constituido por dos plantas de forma que la planta baja se va a utilizar como establo para el ganado y la parte superior se va a utilizar como un almacén como un pajar donde se va a almacenar el heno para la alimentación invernal del mismo esta acepción pues bueno es muy genérica y dentro del Pirineo pues tiene distintas particularidades o distintas connotaciones que bueno en general se describe como borda casi cualquier edificio auxiliar que tiene ese uso mixto vamos a ver más en concreto cuáles son las que tenemos en el valle de Gistay bueno estas fotografías lo que están representando es esa subdivisión de esas dos plantas en la imagen de izquierda vemos la parte inferior el establo donde se guarda el ganado y en la parte superior estamos viendo el pajar o el enil esa es la distribución que tiene en las dos plantas el edificio si vemos un poco en detalle pues en la parte del pajar tenemos los pesebres tenemos las rastilleras ahí es donde se van a enganchar los animales y en la parte superior tenemos el almacenamiento y no sé si se llega a ver aquí en los laterales tenemos unas pequeñas aberturas que se denominan trapas que es por donde se arroja directamente el heno a las vacas que están en la parte inferior de forma que no hay una comunicación o por lo menos en estas del Valle de Histain no suele haber una comunicación directa entre las dos plantas las bordas siempre se van a ubicar en un terreno en pendiente se colocan en ladera de forma que el acceso a estas dos plantas es un acceso independiente a cada una de ellas y a distinta cota siempre se busca esa disposición para favorecer esa posibilidad tenemos la distinción de si se colocan en perpendicular o en paralelo a la línea de pendiente pero siempre vamos a tener esos dos accesos diferenciados luego tendríamos que decir que la borda es un edificio como he dicho mixto y mixto no solamente en cuanto a su uso uso agroganadero sino también en cuanto a su hábitat es un edificio que es alojamiento de animales pero también también dependiendo de la zona pero casi siempre puede servir también de alojamiento de las personas con un carácter temporal entonces esto se puede configurar de varias maneras hay muchas por ejemplo en la partiente francesa de Pirineo que si tienen en la parte inferior al lado del establo tiene una pequeña subdivisión donde si existe un espacio preparado para el alojamiento del pastor o del vaquero durante una determinada época en la que se está utilizando el edificio en cambio en estos otros valles voy a pasar a una imagen posterior lo que aparece más habitualmente es una pequeña lo que llaman la cabana en el valle de Gistain es una pequeña caseta anexa que puede estar justa apuesta al propio edificio de la borda o ligeramente separada es la que vemos en este no sé si aquí puede indicar bueno la vista aquí en este lateral esta cabana es la que servía para ese alojamiento temporal de los barqueros o de los pasos la razón de separar esa cabana del resto del edificio parece fundamentada en el hecho de que bueno si se quería hacer fuego para cocinar o en el momento también para pernoctar pues podía ser un peligro tener ese fuego dentro de un interior de un edificio con un almacenamiento de paja por eso se tiende a separarlo luego son edificios siempre de propiedad privada eso también nos lo diferenciaría de otras tipologías muy parecidas que podemos encontrar en la cordillera cantábrica que en muchas ocasiones pueden tener un uso compartido o una propiedad compartida entre varios ganaderos aquí siempre son edificios que pertenecen a una determinada familia a una determinada casa y que normalmente se van a conocer por el nombre de esa propia casa luego la ubicación en la que vamos a tener estos edificios donde las vamos a encontrar nos vamos a encontrar con que están distribuidas por el territorio ese es quizás el aspecto que yo considero más interesante más que la propia edificación que como veis es una edificación bastante sencilla y que se parece bastante a otras tipologías que encontramos en otras montañas el interés más está en cómo esta tipología es capaz de formar un paisaje tiene una distribución a lo largo de todas las zonas aprovechables del valle en el cual nos vamos a encontrar bordas que tenemos desde bordas que están incluidas en el propio núcleo de población principal a otras bordas que van a estar escalonadas en el espacio en una distribución a distintas alturas a distintas distancias del núcleo de población y colgadas a distintas alturas de forma que se van usando de una forma progresiva en el tiempo son edificios que en comunicación siempre van a estar relacionados con la ganadería vacuna aunque también en estas zonas de Pirineos la ganadería predominante era la ovina y se utilizan en ocasiones también para las ovejas o sea tienen un uso también mixto en este sentido en cuanto a la construcción aquí vemos algunos ejemplos tenemos la borda con su cabaña accesoria puede aparecer un pequeño corral las construcciones son siempre muy simples son de muros de mampostería irregular siempre con la piedra que se encuentra más a mano en el lugar con lo cual eso también nos va a dar diferenciaciones de unos puntos a otros dependiendo del sustrato geológico que tengan los muros suelen ser de unos 60 centímetros quizás lo que va a tener más peculiaridades es el tema de las cubiertas las cubiertas si tendríamos ahí más variedades porque vamos a tener muchos distintos tipos de material en su cubrición hay bordas en el Pirineo que tienen teja como la cubierta teja curva o teja plana vamos a tener losas también de piedra arenisca vamos a tener pizarra en estos valles en concreto que están más cerca del Pirineo Axial es luego más habitual que en estas que estamos viendo aquí son todas con cubierta de pizarra y antiguamente teníamos muchísimas cubiertas con paja de centeno la paja de centeno era el cultivo fundamental en todos estos valles y tenía una utilización para todo se utilizaba el grano para alimentación humana se utilizaba la paja para alimentación del ganado se utilizaba la paja también para la elaboración de útiles agrícolas para la cubierta de los edificios o sea un poco para todo estas cubiertas podríamos decir que están prácticamente ya extintas por menos el valle de Histain han desaparecido completamente en la vertiente francesa si tendríamos algunas más vemos algunos detalles de los muros distintos tipos de la mampostería con distintos tipos de piedras combinando lo que haya en el lugar otro de los segmentos que más variaciones tiene es el tema de los remates de los astiales las dos imágenes que vemos arriba son dos tipologías que están relacionadas con las antiguas cubiertas de paja de centeno tanto los penales escalonados que son muy habituales en la vertiente francesa en el valle de Histain tenemos muy poquitos ejemplos es una influencia francesa clara que no aparece en otros valles del Pirineo Español la imagen derecha vemos como tiene un tablón en el astial en la parte derecha que servía también para proteger el borde de la paja de centeno todas las cubiertas han desaparecido y luego vemos en las otras imágenes como el remate del vértice superior del astial pues da muchas soluciones normalmente siempre aparece algún tipo de hueco o aparece un cerramiento con tablazón que permite una cierta ventilación para ir secando la paja el que veis a la derecha quizás es el más evolucionado que es el astial achaflanado con pizarra que parece ser el más moderno de todos bueno la segunda parte sería pasar a como estos edificios configuran el territorio entonces vamos primero a ubicarnos el valle de Gistain es el que tenéis marcado en rojo dentro del conjunto de la cordillera pirinaica de la vertiente española estamos en el Pirineo Central estamos en el Pirineo de Huesca y estamos situados justo en la zona de la frontera estamos justo en la parte axial del Pirineo en la parte más alta de forma que tenemos un valle que está rodeado por montañas muy altas tenemos una serie de macizos de más de 3.000 metros entre justo las que están haciendo el Pirineo Axial y las que se llaman las sierras interiores que en este caso tenemos el macizo de Cotilla que llega a los 2.900 metros entonces estamos en un territorio de alta montaña vemos en la imagen todo el valle toda la configuración que tiene y prácticamente todo el territorio que tenemos no hay casi nada por debajo de 1.000 metros la mayor parte del terreno está por encima de los 1.500 con lo cual siempre tenemos un territorio de alta montaña en este valle lo que vamos a tener respecto a otros valles del Pirineo Español es un sistema de explotación bastante peculiar bastante particular incluso en cuanto al tipo de asentamiento de la población que se produce aquí tenemos un modelo de asentamiento que está basado en relativamente pocos pueblos si veis tenemos 7 pueblos nada más concentrados como en dos zonas cuanto en otros valles pirenaicos tenemos una población muchísimo más distribuida en aldeas muy pequeñas con muy poco territorio cada una de ellas muy poquitas casas aquí tenemos un sistema que se basa en unos núcleos proporcionalmente más grandes y la explotación del territorio al estar todo este a una altura muy considerable y no favorecer la implantación de nuevos asentamientos lo que se hace es hacerla mediante precisamente las bordas es la que vemos en pequeñas manchas rojas que veis o esa distribución de las bordas que veis distribuidos en todas las zonas más bajas lo que tengo aquí marcados son las zonas donde hay cintas particulares está la propiedad particular del territorio y como veis ahí está distribuido todas estas todas estas edificaciones bueno esa situación de las bordas lo que está respondiendo es a un sistema de explotación que está dividido podríamos decir en tres sistemas muy rápidamente el primer sistema que tendríamos es el agrícola el suelo agrícola es muy escaso y está distribuido también en tres escalones hay un primer espacio agrícola que es el que estaría sismado en el entorno del núcleo de población en torno a Cistaín aquí es donde estarían los cultivos más importantes sobre todo el cultivo de trigo con las mejores tierras y el resto va a estar distribuido en una serie de partidas que están alejadas del núcleo y aquí tendríamos un sistema muy particular de opinión español que es el que llamamos el que se llaman los panales los panales son unas partidas que tendríamos situadas aquí sería la licuerra esta sería la poma aquí tendríamos bicier y la última la más arriba bicier-elicier y más arriba tendríamos la de miel ¿en qué consiste un panal? el panal consiste en unos espacios de uso agrícola que están en unos territorios a una altura considerable a una altura entre los 1300 1800 metros en los que se cultiva cereal pero que se cultivan de una forma con un sistema de año y vez un sistema en el que se cultiva durante un año y se deja un año en barbecho entonces el cereal es el único el único que el cereal perdón el centeno es el único cereal que se puede cultivar a estas alturas y entonces es el cultivo que vamos a tener y precisamente en estas zonas es donde vamos a encontrar las bordas estos panales la particularidad que tienen es que están al mismo tiempo interrelacionados con los otros dos sistemas que vamos a incorporar que son los dos sistemas ganaderos por un lado el de la ganadería ovina y por otro lado el de la ganadería vacuna la preponderante desde luego es la ganadería ovina la ganadería ovina trasumante propia de los Pirineos entonces el funcionamiento de los panales está relacionado con estos con estos rebaños de la siguiente forma cuando estos rebaños subían de permanecer en la tierra baja en la ribera del Ebro subían en primavera lo que hacían era ir en primer lugar a pastar en las cercanías en monte común pero en las cercanías de aquel panar que ese año permanecía en Barbecho de forma que pastaban por ejemplo en este año la poma había estado en Barbecho estarían pastando por estas zonas de monte común justo por encima y para dormir bajaban a las tierras particulares se encerraban en unos cercados móviles de madera y se utilizaban para abonar las tierras de la misma manera luego ya cuando subían en verano a los puertos y a la bajada de la montaña ya en el otoño iban al otro panar al que ese año se había cosechado y recién cosechado lo que hacían era aprovechar los rastrojos de forma que tenían un aprovechamiento que se iba concatenando que iba perfectamente interrelacionado a las dos cosas y el tercer sistema que tendríamos es el de la ganadería la vacuna la ganadería vacuna era muchísimo menor podrían tener a lo mejor dos, tres, cuatro vacas por casa muchísimo menos importancia pero esa ganadería vacuna lo que ocurría es que no trashumaba era una ganadería que permanecía en el valle durante el invierno y para mantener esa ganadería en el invierno era para lo que se necesitaban las bordas para lo que se necesitaban las praderas de siega para lo que se necesitaba almacenar el heno de forma que las vacas permanecían en el invierno permanecían en las bordas que estaban más cercanas al núcleo de población en esta zona no teníamos que activar ninguna borda pero las tenían más en esta zona baja de la ribera o de las zonas más próximas ahí permanecían durante el invierno y luego según iba llegando la primavera iban pasando a bordas cada vez más lejanas de forma que cada familia normalmente tenía más de una borda y dispuestas en distintas localizaciones a distintas alturas para ir aprovechando la hierba en los distintos momentos según iba según iba bueno aquí vemos una distribución del valle con esas distintas partidas que he ido comentando es el pueblo tenemos las zonas de Panales en Iguerra en La Poma y ahí arriba se hacía un tío de la edición y el vía 2 quedaría por ahí más más bueno y por último hablar brevemente del caso en concreto de las bordas de vía 2 vía 2 como hemos dicho es uno de los panares es uno de los lugares en los que por lo menos lo que hemos podido estudiar en los amillaramientos de mediados del siglo XIX en 1863 sabemos que las tres cuartas partes de las parcelas que había en este lugar eran cultivos de centeno no eran praderas de siega normalmente relacionamos las bordas con las praderas de siega pero no solamente se servían de esas praderas sino que también almacenaban la paja de centeno como sistema de alimentación invernal del ganado bueno como veis las bordas de vía 2 son un conjunto en el que tendremos 22 23 edificaciones algunas de ellas ya están en ruina todas podemos saber de que familia eran como se utilizaban cada una casi todas ellas se acompañan de una cabaña al lado hay algunas dos o tres que incorporan esa parte para el vaquero dentro de la propia edificación se sitúan en unas laderas que están situadas entre los 1600 casi 1900 metros llegan las que están más arriba y dan lugar a este paisaje que es el paisaje que consideramos característico de estos valles esto es un panar un panar es una serie de parcelas en las que veis que están escalonadas en cierta forma aterrazadas pero no se hace con unos muros de piedra seca con bancales sino que se hace con unos pequeños taludes de hierba que se denominan espuenas y que dan lugar a este paisaje tan característico entonces estas bordas aparte de la propia edificación yo creo que el valor más interesante que tienen es esta posibilidad o esta forma que tienen de configurar el paisaje en concreto las bordas de Villa 2 yo creo que tienen un valor excepcional porque son un conjunto extraordinariamente bien preservado para lo que tenemos en otras regiones en otras zonas de Pirineos este conjunto de bordas más alejadas de los pueblos también se da en algunas otras zonas en la Valferrera o en algunas zonas de Pirineo Catalán pero en general están peor conservados sobre todo en cuanto a las cubiertas son bastante transformados aquí el valor que tienen es que están muy bien conservadas y luego otro valor que les veo interesante es que están en una ubicación extraordinaria están en una ubicación justo al pie del macizo del Posez también al lado del Bachimala en un sitio con un tránsito turístico o montañero bastante importante en este lugar se ubica también el refugio de Villa 2 que es punto de partida de muchas excursiones con lo cual yo creo que están en un lugar privilegiado que podría propiciar algún tipo de iniciativa pues en difusión de este tipo de edificaciones y sobre todo de las formas de aprovechamiento que tenían no existe en el Pirineo ninguna borda museo en el Pirineo español sino en el francés y esta sería quizás una ubicación de las más adecuadas aquí vemos la imagen que ha empezado en la que vemos un poco el paisaje característico que dan el tipo de edificaciones como todas mantienen las cubiertas y bueno pues con eso podríamos terminar muchas gracias gracias por favor María Murillo para hola buenos días yo soy María Murillo y la comunicación que voy a exponer se centra en análisis de la imagen del paisaje del vino en el puerto de Santa María en Cádiz concretamente en la zona del ensanche de Campo de Guía que es esta zona que vamos a ver aquí bien para realizar este análisis nos hemos basado en las herramientas que Kevin Lynch plantea en su libro a la imagen de la ciudad a saber sendas, bordes nodos, mojones y barrios las sendas serían aquellos elementos que comunican distintas zonas de la ciudad los bordes son aquellos elementos limítrofes a veces sucede que las sendas actúan también como bordes los barrios serían aquellos elementos de la ciudad que presentan características similares fácilmente reconocibles los nodos serían elementos importantes a los que se puede acceder mientras que los mojones son solamente referentes simbólicos una vez conocidos brevemente estos elementos vamos a proceder al análisis de la ciudad desde el siglo XIX hasta la actualidad usando fotografías y planimetrías históricas la primera imagen que vamos a analizar es la imagen del plano de la villa del puerto de Santa María realizado por el ejército francés en 1812 tras el asedio de la ciudad en el que vamos a ver la ciudad anterior al ensanche boteguero del que vamos a hablar del ensanche de Campo de Guilla en este plano lo que hemos querido señalar más importante son las sendas que van a unir por vía terrestre la ciudad del puerto de Santa María con por ejemplo esta senda con rota con sarluca gerlet de la frontera y el borde senda del río Guadalete que es la principal vía comercial de la época esto es muy importante porque el puerto tiene una tradición bastante comercial y marinera luego vamos a ver cómo en el barrio ciudad centro histórico que es el barrio o sea la ciudad consolidada está llena de una serie de nodos que hemos marcado como nodos aquellos edificios de interés edificios religiosos administrativos edificios de ocio como la plaza de toros que se puede ver por aquí y el resto de barrios que los rodea son barrios destinados a huertas esta zona que vemos aquí que está destinada a huertas será la zona que ocupará posteriormente el ensanche bueno una vez explicado esto vamos a pasar ya al análisis del ensanche en 1835 se produce el planamiento del ensanche de Campo de Guilla de la mano de Torcuato Benjumeda y Juan de Aura como vemos el plano del ensanche es un plano bastante ambicioso con un trazado decimonónico que lo que pretende es regularizar la imagen de la ciudad existente entonces el ensanche que se plantea tiene una magnitud de 30 manzanas de las cuales finalmente solo se construirán 13 pero todas ellas están destinadas a la actividad bodeguera vemos también o sea aquí podemos en este esquema que hemos realizado como está el barrio del ensanche que se proyecta en la plaza de toro que es el principal nodo de interés y aquí ya el barrio ciudadano o sea anterior a este planamiento se realiza un planamiento de la mano de Valentín del Río pero es una propuesta que no se lleva a concluir por problemas técnicos tenemos que decir que el origen del ensanche se produce debido a una revolución industrial que se produce en la industria del vino del marco del Jerez a finales del siglo XVIII esta revolución que va a suponer va a suponer que se incluya el sector secundario la crianza del vino dentro de los procesos productivos entonces esto va a implicar una expansión económica y una expansión urbanística para dar abasto a esta nueva aparición en el sector esto sumado a la vuelta del capital repatriado por la pérdida de las colonias españolas va a dar lugar a que la burguesía comerciante gaditana invierta en el ensanche bodeguero la siguiente imagen que vamos a ver es ya la primera vez que se ve la evolución del ensanche porque lo que hemos visto anteriormente era solamente el planeamiento en este plano de 1865 de Miguel Palacios y Guillén vemos como el ensanche ya ha empezado a ocupar de una manera bastante ambiciosa la zona que se había proyectado vemos como se mantienen los ejes de la ciudad estas sendas que van a comunicar con los distintos municipios y como aparece un borde de senda muy importante que está aquí también marcado que es la primera línea de ferrocarril de Andalucía que unirá casualmente las ciudades vitícolas desde la frontera del puerto de Santa María obviamente esto no es un hecho casual porque eran las principales promotoras de la industria del vino de Andalucía también podemos observar aquí como los nodos que apreciamos antes en la ciudad se mantienen todavía estos nodos de carácter religioso que ya veremos cómo irán evolucionando bueno vamos a ir a la siguiente análisis en la siguiente imagen esta es la imagen para finalizar el análisis de la imagen de la ciudad en el siglo XIX hemos utilizado este plano anunciador de 1889 en el que nos parece muy importante mostrar porque además de ver lo que es el análisis de la imagen de la ciudad vamos a ver cómo está rodeado por una gran cantidad de publicidad de todas las empresas vinateras que permitieron que se hiciera este plano empresas vinateras no solo nos referimos a bodegas sino a tolenerías a embotelladoras y etcétera todo lo que va a mover la industria del vino en este plano vamos a ver los límites de la ciudad del siglo XIX límites de la ciudad que posteriormente serán declarados centros históricos artísticos del puerto de Santa María en 1980 es decir el centro urbano del XIX va a ser el centro histórico del XXI en ellas vemos ya como esos nodos que habíamos apreciado antes en el barrio centro histórico van desapareciendo los edificios religiosos por las desamortizaciones de la época dando lugar a nuevos espacios públicos incluso algunos se ocuparon por bodegas en la ciudad de Jerez de la frontera y como estas sendas ya se están cogiendo más fuerza también como borde para comunicar las vías ya con la introducción de nuevos sistemas de motorización en plan de vehículos el siglo XX va a comenzar rodeado de crisis por el ataque de la filoxera a las cosechas españolas y por una gran crisis por sequía que se produce en 1905 en Andalucía esto que va a hacer pues que esa evolución tan importante y ese planeamiento tan ambicioso que se planteaba en 1835 va a hacer que la ciudad no crezca como se había planeado que creciera aquí vemos como el ensanche casi un siglo más tarde de su planamiento la verdad que se mantienen los límites bastante parecidos que lo que vimos en el plano de 1865 también vemos como ya se han consolidado la circunvalación norte que van a poner en unión todas estas sendas y como la ciudad o sea parece que se está consolidando esta parte también a nivel urbano y empieza a apreciarse un pequeño avance del ensanche hacia la zona de la desembocadura del Guadalete el siglo va a continuar y en 1936 con el estallido de la guerra civil española que finalizaría en 1939 con la con la victoria de la dictadura franquista la industria del vino va a seguir siendo atacada con ahínco esto se debe a que la industria del vino del marco del Jerez va a dar lugar a un movimiento obrero conocido por algunos autores del tema como aristocracia obrera que va a estar ligada a movimientos sindicalistas socialistas entonces la dictadura franquista obviamente va a atacar con ahínco a estos a estos industriales en el siguiente plan en esta siguiente imagen es la imagen que realiza el ejército americano en el primero de sus pueblos en 1945 en esta imagen ya podemos apreciar también como siguen manteniéndose los límites que se declararon en el plano de 1889 es decir la ciudad no ha crecido de hecho el avance que veíamos aquí en el plano anterior de Feliz Peñasco ha resultado ser un avance solamente de obras de urbanización de mejoración de los huertos que había allí y se mantienen todos aquellos nodos que también habíamos visto en el plano de 1889 es decir la ciudad tiene unos límites muy bien definidos no será hasta 1950 con la recuperación tras la posguerra que estos límites pues vayan o sea desaparezcan ¿no? vale en la década de los 60 se realiza esta imagen que es también una imagen aérea se produce un aumento considerable de la población lo que va a implicar un aumento en la actividad económica y en la actividad avinatera este aumento económico que va a producir una expansión residencial en el puerto de Santa María muy importante entonces el tejido residencial de la ciudad del centro histórico va a empezar a ocupar los terrenos que el ensanche todavía no había colmatado vemos aquí también bueno aquí el borde de senda del río Guadalete y esta es la zona principal de desarrollo del ensanche por fin ya podemos ver cómo son las compartimentaciones que se producen en esas grandes manzanas que conforman el ensanche esto o sea nos permite ver la belleza morfológica al final de cómo se ha ido encajando este puzzle urbano que ha formado el ensanche de Campo de Guía las sendas principales que antes estábamos comentando que se habían planteado de una manera que fuera un sistema totalmente igualitario ya han perdido ese carácter totalmente funcionan más como borde debido a la llegada del automóvil entonces al aumentar la velocidad de la vía hace que eso se funcione más como borde para el paso transversal hacia la ciudad del centro histórico en la década de los 70 volverá a haber una crisis por sobreexplotación debido al estancamiento del consumo extranjero y un momento al estancamiento del consumo extranjero y las campañas del alcoholismo en la década de los 80 se produce el abandono hacia la periferia de la empresa de Osborne que es la principal empresa vinatera de Nensanche que trasladará la mayoría de sus instalaciones a la periferia lo que empezará el paulatino abandono de Nensanche que continúa hasta en la actualidad donde solo dos empresas vinateras Osborne y Gutiérrez Colosía mantienen la actividad bodeguera dentro en el paisaje actual a pesar de los esfuerzos proteccionistas del ayuntamiento del puerto de Santa María hemos visto como al final la pastilla que forma el ensanche lo que es una pastilla sigue en estado de deterioro y desconexión con el resto del tejido que se ha ido desarrollando en la ciudad el centro histórico que estaba tan claramente definido en los planos que hemos visto hasta ahora debido a la burbuja inmobiliaria y la expansión del tejido residencial se ha visto rodeado por estas sendas que vuelven a ser más borde que nunca y se encuentra como aislado con unos elementos de circulación que no hacen más que poner problemas para que se produzcan las conexiones entre ellos Lo último que queríamos mostrar es un tema en perspectiva en la que se puede apreciar de una manera mejor todas estas realidades de las que hemos estado hablando a lo largo del análisis de la ciudad como volvemos a repetir la singularidad morfológica que tienen en Sánchez en todas sus escalas en su tipología desde el edificio bodeguero comunidad arquitectónica hacia la conformación de la manzana como se relaciona a nivel territorial con la ciudad heredada la ciudad del XIX y con la nueva ciudad que aparece en el siglo XX y en el siglo XXI a través nosotros de este análisis lo que hemos querido realizar gracias a las herramientas de Kevin Neach eran unas imágenes que fueran más fáciles de percibir para cualquier lector y que fueran más fáciles a la hora de generar modelos y unas nuevas perspectivas para la ciudad que tenemos ahora que no se puede comprender si no se comprenden todas las capas de la realidad que la han ido conformando hasta el momento en el que estamos ahora bueno nada más muchas gracias y si tenéis alguna duda o lo que queráis pues me escribís buenos días pues la comunicación que voy a presentar lleva por título arroz, naranja y vino una aproximación a los paisajes valencianos de la revolución industrial y a su patrimonio construido bien esta comunicación se plantea con el objetivo de mostrar una síntesis de lo que son estos paisajes estos tres paisajes agrícolas en los que se especializó la agricultura valenciana como a consecuencia de la implantación de los cultivos comerciales dentro del marco de la revolución de la revolución industrial bien también uno de los objetivos aparte de mostrar una síntesis es plantear un estado de la cuestión sobre las investigaciones que se han realizado sobre este paisaje y el patrimonio construido que vamos a ver que son muy desiguales y por tanto hay bastantes elementos que apenas han sido estudiados bien también con esto he dividido la comunicación en tres apartados paisaje, infraestructuras y tecnología la formación de un gran belger productivo y luego ya me centro en el análisis de tres paisajes característicos los más representativos de estos nuevos cultivos comerciales que son los arrozales del marjal de la albufera de Valencia los huertos de naranjos de la ribera del chúquer y los viñedos de la meseta de Utiel Requena bien en este sentido hemos de decir que la revolución industrial en Valencia presenta unas características diferenciales a los paradigmas de este movimiento que se centran sobre todo en modelos basados en la industria siderúrgica como por ejemplo el País Vasco o en la industria textil como en Cataluña en el caso valenciano la revolución industrial tuvo una base fundamentalmente agraria la burguesía no se centró sobre todo en esta industria productiva diversificó sus inversiones y también uno de los sectores que atrajo su interés fue el sector agrícola por ello no es habitual encontrar familias grandes familias burguesas que tengan grandes fincas en estos tres paisajes en estas tres zonas en los arrozales en viñedos y también en naranjos bien en este sentido este este cambio en estas zonas ya eran zonas agrícolamente dinámicas sobre todo este dinamismo comienza a plantearse en el siglo XVIII gracias a la ilustración y a las ideas fisiocráticas y por tanto la revolución industrial ya encuentra un marco adecuado para estos cambios y esta especialización de cultivos orientada al mercado bien estos cambios fueron posibles sobre todo por la confluencia de una serie de factores la liquidación como la liquidación de las estructuras socioeconómicas del antiguo régimen las desamortizaciones permitieron la concentración de propiedades por parte de estas familias un ejemplo la familia Trenor una familia de origen británico que llega a Valencia atraído por la gran puesta por la puesta en el mercado de grandes extensiones de tierra bien también hemos de nombrar como no la llegada del ferrocarril un ferrocarril que se concentra sus trazados se concentraron sobre todo en estas zonas más dinámicas agrícolamente estas líneas pues tuvieron la finalidad se construyeron las primeras líneas con la finalidad de transportar los productos desde las zonas productoras hasta el puerto de Valencia como la línea de Valencia Jativa que se construye en 1852 la línea de Silla Cullera también conocida como el tren arrocero que enlaza con la de Valencia Jativa para llevar el arroz de Sueca y Cullera al puerto de Valencia y la línea de Utel Valencia que se construye en 1887 también este monocultivo especializado propició la introducción de avances tecnológicos como las bombas movidas por motores a vapor que se generalizaron a partir de la exposición de motores y máquinas elevadoras de agua de Valencia de 1880 también y la adopción de forcates y malacates que permitieron la transformación de grandes extensiones de tierra en la plana de Requena Utiel para plantar viñas también esta agricultura especializada permitió la introducción de inputs como el guano del Perú o los fertilizantes químicos y también permitió lo que sería la creación de una industria especializada en maquinaria agrícola destinada para estos cultivos bien pues toda esta confluencia de factores permitieron que naciera aparte de las zonas cultivadas junto a las estaciones del ferrocarril de Valencia sobre todo de estas zonas productoras una concentración de actividades industriales como almacenes industrias auxiliares talleres de maquinaria que repercutió también en un cambio en la imagen urbana de las poblaciones destinadas a estos cultivos agrícolas en el caso en el caso valenciano en todos estos cultivos se da la característica de que junto a las grandes explotaciones de terratenientes que son los que encabezaron estos procesos de transformación y especialización agrícola también se da una participación del pequeño propietario por tanto esto produjo un reparto de la riqueza que provocó esta especialización agrícola y por tanto transformó la imagen urbana y social de esas poblaciones donde se encontraban bien prácticamente lo que serían estos tres cultivos ya se daban antes de mediados del siglo XIX pero durante la segunda mitad del siglo XIX se produce una especialización y una concentración de estos cultivos en determinadas zonas el arrozal deja de cultivarse en la parte alta del júcar sobre todo en la huerta de Jativa y se traslada a las zonas litorales a las marjales entre ellas la más extensa es la albufera de Valencia por ello prácticamente ya después de la guerra civil ya se produjo una caída ya pasada la posguerra lógicamente y todo el extraperlo ya se produjo una bajada en la rentabilidad de este cultivo y se concentró sobre todo ya en la albufera también la naranja es un cultivo que surge de nuevo el naranjo era un árbol conocido pero como árbol de jardín a finales del siglo XVIII se dan las primeras experimentaciones para pasar a un cultivo comercial que no tuvieron que no tuvieron su salida hasta mediados del siglo XIX cuando confluyen los transportes y toda esta red de cambios tecnológicos que hemos visto que facilitaron la producción y también la comercialización de este cultivo no tanto en España sino en países europeos y por último tenemos el viñedo de la meseta tenemos el paisaje de la viña que se encontraba muy el viñedo era un cultivo de secano prácticamente muy distribuido por toda la geografía valenciana por los interiores de la geografía valenciana y finalmente se concentra ya durante a partir de segunda mitad del siglo XIX y principios del siglo XX se concentra en determinadas áreas siendo la más extensa y la más importante la de la meseta de Reque Nautiel que ocupa ya la mitad de todo el viñedo valenciano bien todas estas transformaciones agrícolas tuvieron la repercusión en un cambio paisajístico en apenas 50 años cambió durante la segunda mitad del siglo XIX cambió toda la imagen de toda la plana litoral valenciana un territorio que podía recorrerse el viajero podía recorrer por los principales trazados de ferrocarril que pasaban por esas zonas agrícolas más dinámicas esto contribuyó a formar la imagen de Valencia como un gran vergel productivo como un gran jardín productivo y en este sentido este jardín productivo que se ha comenzado a valorar patrimonialmente ya actualmente cuando se ha visto no solo la artealización invisu del paisaje a través de estas manifestaciones culturales sino también una artealización in situ en este sentido por lo temprano de la referencia cabe citar esta frase esta impresión que recoge Le Corbusier en el año 1932 en su viaje hacia Valencia cuando dice la autovía está enmarcada por malecones cuidadosamente pintados de blanco y rodeada de cuidados se le ennoblece filas jóvenes de cipreses encuadramientos de bojes recortados arquitectónicamente se plantan en sus bordes rosales enanos tuyas palmeras detrás están los naranjos de Valencia las moreras en todas partes los olivos al horizonte la sierra se cree uno aquí en un parque millonario en un parque de millonario extraordinario que dispusiera de todo el paisaje por tanto está apreciando un poco esta zona de Valencia como un gran jardín bien y ya centrándonos un poco en los tres paisajes representativos en los tres paisajes representativos nos centramos comenzamos por la albufera de Valencia la albufera el lago a finales del siglo XVIII ocupaba 13.000 hectáreas y en 1927 queda reducido a 3.100 hectáreas todo esto fue gracias a un proceso de aterramiento el arroz apenas se cultivaba antes de mediados del siglo XIX y como consecuencia de estos cambios se produce una serie de aterramientos de bonificaciones que se dan también en otras zonas de España como el delta del Ebro las marismas del Guadalquivir y también en muchas marismas europeas bien entonces esto produjo pues que se dedicaran amplias extensiones de arroz y se configurara un paisaje del arrozal todas estas operaciones de bonificaciones eran obras que realizaron familias de labradores que de esta manera pues se posibilitó el acceso a la propiedad de la tierra un ejemplo ilustrativo que a lo mejor posiblemente conozcan algunas personas es el lo que nos narra Blasco Ibáñez en la novela Cañas y Barro que luego se llevó se ha llevado en varias versiones a una serie televisiva donde se ve todo este proceso que prácticamente duraba una generación pero finalmente pues permitía el acceso a la propiedad bien pues esto nos ha legado un rico patrimonio construido como estas grandes fincas agrícolas también la burguesía lógicamente invirtió en estas transformaciones también pues crea un paisaje característico como es esta zona más sería el lago y este paisaje de la albufera se caracteriza por una red de caminos y canales radial al lago donde van a desaguar y el arroz se cultiva inundado pero cuando se siega se siega con agua también pero entre octubre y enero cuando se vuelve a inundar prácticamente se desagua todo el arroz para labrar toda la tierra para labrarse y luego a partir de enero se vuelve a inundar por tanto en esas labores de desagüe tuvieron importancia la introducción de bombas movidas a vapor para desaguar bien tenemos pues trilladoras como esta trilladora de paseo que también introducen las secadoras con máquinas a vapor que hay aire caliente para acelerar el proceso de secado del arroz y los molinos harineros que se sitúan en las periferias de las proporciones arroceras como este molino de pasiego este molino de Humbert en la ciudad de Valencia que está ha sido rehabilitado como museo del arroz y tiene la peculiaridad que tiene toda la maquinaria durante la visita se ve toda la maquinaria en funcionamiento este otro molino de sueca y un ejemplo de motores para desaguar con la chimenea a vapor que luego fueron transformados en motores eléctricos y también una de las compuertas que es la compuerta del Saler que permiten la regulación del caudal cuando se cierran las compuertas pues sale el agua luego tenemos el paisaje de los huertos de naranjos el huerto surge del jardín por tanto esta del huerto jardín valenciano por tanto esta es la imagen que recoge el modelo típico característico del huerto burgués y por tanto recoge un poco esa idea de jardín de jardín productivo que ilustrará la imagen de este jardín valenciano bien tenemos una imagen de Alcira donde nace el paisaje este paisaje de los huertos de naranjos vemos en esta con estas imágenes más nítidas los huertos burgueses y luego poco a poco como este parcelario de grandes huertos que tienen unas 2-3 hectáreas de media se va completando con pequeñas parcelas de pequeñas propiedades esta es la imagen por tanto una imagen caracterizada por el poblamiento disperso por estas casas que eran aprovechadas por la burguesía como segunda como segunda residencia un paisaje que se ve salpicado de chimeneas no como dicen algunos visitantes parecen fábricas pero no son fábricas sino que son chimeneas de los motores de los motores a vapor y este paisaje surgido de un árbol de jardín facilitó esa visión estética esa contemplación estética que se da en la pintura como en estas obras de Constantino Gómez de Sorolla o en la misma novela que Blasco Ibáñez dedicó a este paisaje de Alcida entre naranjos bien tenemos un ejemplo de este patrimonio construido un motor un huerto de naranjos con su característico entrador un motor en Alcida con una máquina eléctrica y este otro huerto de Carca y Sente el huerto de Rivera que tiene también este entrador característico el huerto otro huerto de Carca y Sente algunos estos tienen esa imagen de arquitectura más burguesa este de arquitectura más popular y los almacenes de naranjas también tuvieron una arquitectura muy destacada como este huerto perdón este almacén de Rivera en Carca y Sente se sitúan junto a las estaciones del forrocarril para facilitar ya la salida hacia el puerto de Valencia donde se exportaba la naranja y este almacén de Peris Puig que recoge una arquitectura historicista basada en el modernismo catalán de Domènech y Montaner y ya para terminar tenemos el paisaje del viñedo de Utierrequena ahí se concentra la producción vinícola se caracteriza por este monocultivo que se ve alternado por estos claros sin roturar y pequeñas aldeas ya que se caracteriza el viñedo produjo un poblamiento disperso y sus principales elementos son las bodegas tenemos esta bodega redonda en Utiel algunas se sitúan junto a la estación formando varios de bodegas como esta tenemos esta bodega de Torre Oria construida en 1897 la misma familia volvió a construir esta nueva bodega la Casa Nueva en 1905 tenemos esta vista exterior tenía la vivienda en la parte delantera o en la cabecera y en la parte posterior la nave destinada a la producción vinícola esta otra bodega la bodega de la Noria diseñada por un ingeniero agrónomo Rafael Janini esta otra bodega más sencilla también de la familia Oria de Rueda construida en 1925 también bodegas cooperativas el cooperativismo valenciano fue más tardío que el catalán entonces sobre todo apareció a partir de la década de los 20 y deja sus primeras bodegas significativas ya después de la guerra civil como esta bodega de Utiel y luego fábricas de alcohol como esta como esta alcoholera en la aldea de San Antonio en Requena bien de lo que eran ya para terminar las bodegas de exportación también Valencia tenía el grau de Valencia tenía su barrio de bodegas apenas ya no queda nada todo el boom urbanístico y de especulación inmobiliaria de los años 80 hizo que en prácticamente dos décadas desaparecieran las bodegas y prácticamente hayan desaparecido todas sin que hayan llegado a ser estudiadas muchas gracias y tenemos que ahora la última comunicación de la mañana Gemma por favor bueno buenos días gracias por permitirme explicar esta esta investigación que he llevado a cabo en el último tiempo yo voy a hablarles de la situación de los mataderos públicos en Cataluña la situación de los edificios hoy en el siglo XXI en que estado se encuentran mayoritariamente antes pero voy a presentarles brevemente un poco la historia de esta tipología arquitectónica y un poco el nacimiento y la expansión de este modelo y de este edificio en Cataluña en Cataluña la construcción sistemática de equipamientos diseñados para específicamente para el sacrificio animal comienza en el siglo XIX fruto de las corrientes higienistas que fluyen por Europa son unas nuevas ideas que recoge en 1857 un libro que quizás ustedes conozcan el veterinario valenciano Juan Morcillo Olalla lo recoge en una monografía que es esta la guía del veterinario inspector o sea policía sanitaria veterinaria aplicada a las casas mataderos y pescaderías una obra que fue considerado que es por muchos considerada la primera de la historia dedicada a estas cuestiones referentes a la inspección de los alimentos y de la matanza para consumo humano y en la que podríamos decir que se denuncia la situación sociosanitaria en la que se están practicando en este momento las matanzas de los animales para consumo humano con el mismo espíritu de este primer libro se promulgan pronto diferentes reales órdenes que les he puesto aquí en la pantalla y diferentes leyes hasta desembocar en este reglamento general para los mataderos que se publica en 1918 y que establece las normas un poco que deben seguir la obligación de construir mataderos en las capitales de provincia o en los municipios de más de 2.000 habitantes podríamos decir que con este reglamento y con esta legislación la matanza del ganado se convierte en un servicio fundamental para la mayoría de consistorios y en la mayoría de ayuntamientos se promueve su construcción naciendo de esta manera una nueva tipología arquitectónica que es la del matadero municipal para la cual se impone un edificio les he traído el caso de Manresa pero es un edificio modelo de muchos otros una planta basilical de una o tres naves con una cubierta a doble agua con una nave central más elevada para mejor ventilación y mejor iluminación del interior todo ello fluye en un libro en 1921 también de un veterinario Cesario Sáenz de Gaña que publica el matadero público construcción instalación en el que explica y detalla todas estas necesidades de este tipo de edificios bien pues la construcción podríamos decir que se extiende rápidamente en Cataluña por todas las capitales de provincia por todas las capitales de comarca e incluso por pueblos mucho más pequeños aquí les he traído dos casos el de Barcelona que es de 1891 del cual no tenemos no se conserva y el de Girona de 1894 cuando las fotografías son en blanco y negro o son antiguas significa pues que hoy no están entre nosotros rápidamente como les he dicho se extiende por las cabezas de comarca desde Vilanova y la Geltrú Reus Figueras Igualada les he traído algunos casos para que los puedan ustedes ver Tortosa Ripoll Manresa Mataró estamos hablando de unas fechas que van desde 1883 en el caso que les he llamado de Vilanova y la Geltrú hasta la Bisbal en 1930 aquí tienen el de Palafurgell el de Canet de Mar el de Manresa que hemos visto antes pero esta construcción sistemática podríamos decir de Matadero se llega a ciudades mucho más pequeñas que no son ni cabezas de comarca ni son estas ciudades de más de 2.000 habitantes que decía la ley sino que se llega a construir en Camp Prudón en Camp de Bánul en San Juan de las Abadesas en Llorente Mar en Tárrega en ciudades realmente muy muy pequeñas podríamos decir que la importa que les he traído algunos más la importancia que los consistorios dan a este nuevo equipamiento sin duda que se convierte sin duda en un icono del progreso para el municipio se deja entrever rápidamente en el tipo de edificio que proyectan y que financian un edificio de aspecto normalmente monumental que está diseñado monumental y moderno podríamos decir porque está diseñado por arquitectos de primera fila que practican en sus edificios pues las corrientes de cada momento desde el modernismo al novecentismo llegando al racionalismo dependiendo de los casos en el que se promueve su construcción podríamos decir que además pues de la modernidad que lleva asociada el propio hecho de construir un equipamiento específico para la matanza animal de consumo humano el mismo edificio es una icona de modernidad a nivel arquitectónico que en muchos casos llega a crear un cierto estilo o un cierto influencia en el pueblo donde se construye porque muchos maestros de obras imitan algunas formas de las que se ven en el matadero municipal en las obras que se construyen a partir de ese momento sin embargo podríamos decir que ni la monumentalidad de los edificios ni el icono este de progreso que les decía que representaban en los pueblos donde se fueron construyendo fueron elementos que se tomaron en cuenta cuando finalizó el periodo útil de estos edificios los mataderos podríamos afirmar que constituyen un buen ejemplo de este tipo de arquitectura en el que el valor utilitario puede llegar a anular el valor patrimonial es decir perdido el uso para el cual fue construido muchas veces en pro de la modernidad queda totalmente desaconsejada el cuidado o rehabilitación de estos edificios a partir de la década de los 70 del siglo XX los avances en materia sanitaria y la modernización de la industria cárnica volvieron absolutamente imposibles de usar la mayoría de estos edificios además fue el caso de la matanza animal fue privatizado y dejó de ser en manos de los ayuntamientos ahí veía en el caso de Barcelona que dio paso su derribo al parque del Escurchador detrás de la plaza de España y aquí el caso de Girona el matante original la ampliación posterior y el edificio actual de los juzgados que ocupa su lugar desde el 1979 que se derribó el de Barcelona los derribos se han sucedido el de Girona fue en 1989 pero algunos casos llegan perfectamente al siglo XXI pero bueno a pesar de estas desapariciones debemos tener en cuenta que la creciente valorización de todo tipo de arquitectura industrial ha supuesto también en este caso pues la rehabilitación de muchos de estos edificios las particularidades formales de esta tipología especialmente por lo que respecta a la amplitud espacial y sobre todo a su ubicación actual porque estos edificios estaban a las afueras de los núcleos urbanos y actualmente están totalmente inseridos dentro de la trama urbana por el crecimiento de las ciudades los ha convertido en óptimos candidatos para albergar equipamientos de todo tipo pero especialmente culturales analizando el caso catalán veremos como el uso cultural es el predominante pero no es el único y les he traído algunas espectaculares excepciones espectaculares por lo de poco frecuentes en primer lugar les he traído el caso de San Feliu de Llobregat donde el equipo de Comte Arañó y Mora en 1982 inserió en el antiguo matadero la piscina municipal ganando un premio FAT en el año 82 por esta obra un caso que es excepcional como les decía pero que no es único porque siguiendo su estela en Calella y en Camprodón hicieron o han hecho muy recientemente cosas similares en Camprodón en el 2011 se inauguró también en el antiguo matadero las instalaciones deportivas y la piscina del pueblo hay otros casos excepcionales que no les he traído en imagen como pueden ser por ejemplo las policías municipales ocupan los mataderos de Alella y de Canet de Mar pero bueno como les decía el uso cultural es el más frecuente y a él voy a centrarme aquí les he traído el caso del matadero de Figueras que por lo de porque fue uno de los primeros casos en los que se apostó de forma valiente y fuerte por la rehabilitación pública albergando el archivo del comarcal y en posteriores reformas que se han ido alargado en el tiempo actualmente acoge una sala de exposiciones un centro de promoción de la zona y diferentes equipamientos de tipo cultural otro caso sería el de Manresa que también es un centro de documentación el matadero de Reus en el año 2003 fue rehabilitado para coger la biblioteca comarcal cabe decir que el caso de las bibliotecas es quizás el más extenso encontramos muchísimas referencias y muchísimos ejemplos les he traído el de Sanceloni y el de la Bisbal de Empurdá que todavía está en fase de inicio de las obras y junto a estos bibliotecas y centros de documentación archivos y demás aquí tenemos el de Mataró que es muy reciente del 2013 junto a eso tenemos otros usos culturales como serían pues el de Igualada como centro cultural de industrias culturales y de promoción artística el de Lleida que aquí en la imagen no aparece pero que es el teatro municipal además tenemos el caso de los museos con ejemplos importantes como el museo en el Matadero de la Escala se convirtió en el 2016 en el Museo de la Pesca y de la Anchoba y de la Sal el Matadero de Tortosa se convirtió en el Museo de Tortosa hay otros ejemplos de uso cultural mucho más minoritarios les he traído algunos casos la Escuela de Música en Santa Bárbara el Centro Cívico en la Seu Durgell y luego la tipología esta de centro para jóvenes que también es bastante frecuente he traído dos casos el de Calonge y el de San Juan de las Abadesas la preponderancia esta del uso cultural aquí tenemos el caso de Tarragona que después de ser la Escuela Taller de Arqueología fue o es actualmente el rectorado de la Universidad de Rubírez Virgili como les decía esta preponderancia del uso cultural cabe ponerla en relación en el panorama español en el panorama europeo donde las cifras son similares a las del caso catalán pero en la larga lista de rehabilitaciones inventariadas nos damos cuenta de que sea cual sea el nuevo destino aparece como denominador común un elemento que es muy común de otra parte para lo que es la rehabilitación del patrimonio industrial que es la resignificación absoluta y la pérdida de la memoria del edificio original en este proceso de adecuación del nuevo uso se produce se produce esta resignificación en la que se olvida absolutamente la función original y únicamente en algunos casos se evoca este uso original en el nombre teatro del escurchado biblioteca del escurchado escurchado es matadero el matadero aquí en Madrid el centro se mantiene el nombre pero asociado a algo absolutamente desconocido para la mayoría de la población que pasa delante del edificio no sabe en concreto que era un matadero o que era un escurchado en muchos casos por eso podemos afirmar que son auténticas excepciones tres casos en Cataluña son los tres únicos que he podido inventariar que son los de Figueras Lloret y Mataró donde en algunos casos en el mismo momento de la restauración pero en la mayoría a posteriori se ha intentado pues explicar al ciudadano que pasa por delante que es ese edificio que le llamamos el escurchado aquí vemos el caso del matadero de Figueras en el que enfrente pues hay una placa relativa pues a la brevemente describir este edificio que ahora es el archivo sala de exposición es centro de promoción de las cosas del Empurdá de los productos gastronómicos básicamente de la Empurdá que era esto de escurchado que es el nombre que tiene este edificio son paneles a pie de calle abiertos y posible además en el caso de Figueras esta imagen que les traigo es en inglés porque es un centro pues muy visitado el caso de Lloret de Mar es el mismo es un centro para jóvenes es un centro muy visitado el escurchado es un sitio de reunión donde se hacen cursos conferencias hay locales para reunirse asociaciones de jóvenes y demás pero que todo el mundo lo conoce como el escurchado y al final pues tuvieron que tener pues se vio la necesidad de explicar qué es esto del escurchado y para qué servía y qué significó el escurchado para el pueblo y un caso aparte y ya con esto termino sería el caso de Mataró Mataró es una restauración mucho más reciente es del 2013 acaban de hace poco se trasladó la biblioteca aquí toda la parte del exterior todavía está por por acabar de terminar pero en este caso se conservó en el interior raíles como pueden ver en la imagen ganchos algunas pequeñas partes en lo que es la sala de conferencias pues se conservaron estos elementos que dan pie a unos paneles explicativos en la misma sala de conferencias con imágenes de la época en las que se explica quién era el arquitecto que lo construyó cuánta gente trabajaba aquí qué trabajos se hacían para vincular mucho más esto explican los responsables de la restauración para vincular mucho más esta restauración a las personas del barrio que son los que trabajaban antes en este edificio para recordar un poco el trabajo y las formas de vida del siglo pasado en este caso únicamente este elemento contextualizador está en el interior del edificio en la sala de conferencias no en el exterior pero esperemos que sea por falta de haber concluido la urbanización de las instalaciones del jardín exterior y con esto termino quería poner un poco la alerta sobre el caso de los de los mataderos pero en otros casos he encontrado cosas similares cuando son rehabilitaciones y nuevos usos en los que no se recuerda para nada el uso original de la edificio muchas gracias muchas gracias bueno dejaros la gracia a los participantes por el esfuerzo de acortar al final hemos terminado solo con un cuarto de hora y ahora hacemos una pausa café y nos vemos aquí como en el intervalo de cuarto en un cuarto de hora vale un cuarto de hora y nos vemos en un cuarto de hora y nos vemos y nos vemos Gracias por ver el video.